Muy buenas a todos, ¿cómo les va? Espero que bien. Bueno, entre el miércoles 28 de agosto y el domingo 8 de septiembre se van a estar llevando a cabo los Juegos Paralímpicos de París 2024. Así como hicimos con los atletas argentinos, los 136 que fueron a los Juegos Olímpicos, esta vez te vamos a estar mostrando los 70 representantes argentinos en los Juegos Paralímpicos. Espero que te guste, espero que los sigas y que podamos aprender un poco de qué se trata también la competencia paralímpica. Bueno, hoy vamos a hablar de natación paralímpica. Les voy a presentar a 6 de los nadadores argentinos que van a representarnos en París 2024, son 12 en total. Y va a ser otro sobre atletismo, ya presentamos a los 6 primeros atletas, que son 19 en total. Pero para ir intercalando un poco, para que no sean siempre el mismo deporte, hoy vamos a hacer natación. La natación paralímpica, primero que nada, se divide en categorías, como en todos los aspectos del paralimpismo. Está desde la categoría S, por Swimming, es la inicial de Swimming, del 1 al 14. Las clases S1 a S10 engloban a aquellos que tienen discapacidad física o parálisis cerebral. De la S1 son los más afectados, la S10 los más leves. Además, la S11 se reserva para los nadadores ciegos, 12 y 13 son para nadadores con deficiencias visuales. Y la S14 para personas con discapacidad intelectual. Explicado esto, y ya te había recomendado, pero lo voy a hacer en todos los videos, lexi.global, entras a esa página y ahí están explicadas todas las categorías del paralimpismo. Ya tenés ahí explicado, categoría por categoría. Dicho esto, te voy a presentar al primero de los nadadores y uno de los grandes candidatos que llevamos a París 2024. Es Pipo Carlomagno, Fernando Carlomagno. Tiene 30 años, es rosarino él. Obtuvo el segundo puesto, la medalla de plata en natación, en los 100 metros de espalda, en Tokio 2020. Es uno de los medallistas olímpicos, paralímpicos que llevamos para este juego. Obtuvo el séptimo puesto en el campeonato mundial de natación, IPC 2013, en Montreal, Canadá. Y el campeonato mundial 2015 en Glasgow, Escocia. Él es campeón y récord para Panamericano, en la prueba de 100 metros de espalda. Él compite en la categoría S7. Su padre, Fernando Carlomagno, también fue nadador paralímpico, que compitió en Atranta 96, Sidney 2000 y Atenas 2004. Él ya compitió en Río 2016 y en Tokio 2020. Como ya les dije, fue campeón en Montreal 2013, campeón del mundo, en los 100 metros de espalda. En cuanto a los juegos para Panamericanos, estuvo en Guadalajara 2011, donde ganó la medalla de bronce en 100 metros libres. En Toronto 2015 obtuvo dos medallas. Fue campeón en los 100 metros de espalda, que es realmente su especialidad. Y fue subcampeón en 100 metros pecho. También fue medalla de bronce. En total, tres medallas se trajo de aquellos Juegos Panamericanos. Y fue cuádruple campeón de los Juegos Panamericanos. Y también tiene una medalla de plata en los Juegos Panamericanos. Pipo, la verdad que es un candidatazo en cuanto a los 100 metros de espalda. De hecho, para Tokio 2020, él dijo, me voy a tirar no solamente a ganar la dorada, sino a hacer récord del mundo. Y pasó algo muy loco, que él lo logró. Fue récord mundial. Nadó por debajo del tiempo del récord mundial. ¿Qué pasó? Que el que salió primero también. Entonces hubo dos competidores que bajaron ese récord mundial. Y bueno, le tocó ser plata en Tokio 2020, pero la verdad que es uno de los grandes nadadores que vamos a llevar a París 2024. Y te diría que un candidato. Bueno, y ahora vamos a hablar de Iñaki Vasilov, que es otro candidatazo, la verdad, para estos Juegos Paralímpicos. Tiene 23 años, es de Neuquén. Acumuló un total de tres medallas en los campeonatos mundiales de Madeira, en Portugal. Y el año pasado, en el campeonato mundial de Manchester, se subió dos veces al podio. Pero los Juegos Parapanamericanos la rompió toda. En el 2023, en Santiago, se subió seis veces al podio. La verdad que es un gran candidato de los que llevamos a Argentina. Tiene muy buenos nadadores en su selección paralímpica. Por eso, la verdad que Iñaki Vasilov es uno de los proyectos que más promete, pero que ya es un presente en la natación paralímpica. Tiene apenas 23 años, pero la verdad que a futuro también podemos esperar mucho de este competidor argentino. Vamos a ir ahora con Nadia Baez. Ella tiene 35 años, compite en la categoría S11. Les recomiendo, hace unos días, voy a hacer la publicidad a otro canal de YouTube, pero no importa. Lo importante es que ustedes puedan acercarse a los atletas paralímpicos. Hace creo que uno o dos días le hizo una entrevista a Pablo Carrosa, que está muy buena. Donde ella cuenta, no solamente lo que es ella como deportista, sino habla mucho sobre discapacidad y sobre su vida. Ella también es licenciada en psicología, cómo hizo la carrera, siendo ciega, y todas las cuestiones relacionadas a las personas con discapacidad. Que está bastante buena, es muy interesante. La verdad, muy buena nota. Ella va a competir ahora en sus quintos Juegos Paralímpicos. Estuvo en Londres 2012, donde ahí obtuvo medalla de bronce. Ella se especializa en 50 metros libre, en 100 metros pecho, en 100 metros libre, en 100 metros espalda y en 400 metros libres. En los Juegos Parapanamericanos de 2007, en Río de Janeiro, obtuvo medalla de bronce en 100 y en 50 metros libre. Y fue también medalla de plata en 100 metros espalda. La verdad que es otra muy buena nadadora de las que llevamos. Insisto, a Argentina va a llevar muy buenos nadadores. Y yo tengo fe de que va a ganar varias medallas, más de una incluso, en la natación. Porque lleva muy buenos deportistas en ambas ramas, tanto en el masculino como en el femenino. Así que Argentina se puede esperar mucho de parte de la natación. Y ahora te voy a presentar a dos cordobeses. Primero a Germán Arevalo. Tiene 21 años, es un nadador muy joven, pero con un gran futuro. Él es cordobés. Ya compitió en dos Juegos Parapanamericanos, para que te des una idea. Porque tiene 21 años, pero una gran experiencia. Fue medallista en Santiago 2023. Ganó la medalla de plata en la modalidad de 200 metros. Él compite en 200 metros pecho. Él compite en la categoría SB5. Y él dice que su objetivo es clasificar a la final, en los 100 metros pecho. Es la categoría en la que más fe se tiene, en la que mejor ha preparado hasta el momento. Así que el cordobés va con mucha expectativa para poder entrar en las finales. Están entre los 8 mejores del mundo. Traerse el diploma olímpico. Ese es su objetivo y ojalá él lo pueda cumplir. Y como te dije, nos vamos a quedar en Córdoba. Porque vamos a hablar ahora de Ana Elizabeth Noriega. Eli Noriega. Ella tiene 37 años. Ya te dije, es cordobesa. Es una de las más experimentadas nadadoras. Que va a integrar la selección de natación paralímpica en París 2024. En Santiago 2023, bueno, ganó dos medallas de bronce en las modalidades de 100 y 200 metros libres S5. Va a disputar sus segundos Juegos Paralímpicos. Y es una de las nadadoras de mayor experiencia entre la selección del equipo paralímpico de natación argentina. Y si hablamos de nadadoras con experiencia, tenemos que hablar de Daniela Jiménez. La chaqueña tiene 31 años y la verdad que van a ser sus quintos Juegos Olímpicos. Ella ya anticipó que van a ser los últimos. Ya anunció que fueron sus últimos Juegos Parapanamericanos el año pasado. Así que ya visora el retiro. Ella ya lo ha anunciado. Pero bueno, tiene una historia muy linda, muy rica. Que incluso inspiró un libro que se llama Gusa y yo. Gusa le dice al brazo que le falta, a la mano que le falta en realidad. Ella le dice el Gusa. La verdad que ella tiene un palmarés gigantesco. Es múltiple medallista suramericana y parapanamericana. Ha ganado infinidad de medallas en distintas categorías en el campeonato mundial. Ha sido campeona del mundo. Y fue muy conocida hace cuestión de dos años más o menos. Cuando Gonzalo Bonadeo hizo unas declaraciones más que desafortunadas. Sobre el paralimpismo y sobre las personas con discapacidad. Te dejo el video donde hablo de los Juegos Parapanamericanos. Y ahí cito lo que había pasado en aquel momento con Gonzalo Bonadeo. Bueno, la que más salió a responderle y con mayor dureza. Fue Daniela Jiménez con una cantidad enorme de argumentos. Y explicándole a Bonadeo por qué lo que estaba haciendo fue discriminatorio. Y luego de eso, Bonadeo salió a pedir disculpas. La entrevistó. Y bueno, creo que si no hubiese sido por todo eso, por todo ese escándalo que se armó. Tal vez hoy Texas Sports no sería el canal que televise los Juegos Paralímpicos. Así que todo eso que ocurrió la verdad que tuvo su parte positiva. Y se lo agradecemos y se lo debemos creo que más que nada a Daniela Jiménez. Que insisto, tiene una historia muy rica, muy copada. Así que la verdad que está muy bueno que la sigan. Porque además de que yo la pongo como una de las candidatas a traernos una medalla. Pero al margen de eso, la verdad que si pueden busquen entrevistas a Daniela Jiménez. Porque habla muy bien. Explica muy bien las situaciones de las personas con discapacidad. Hay muchos de los atletas paralímpicos que además de eso, además de ser muy buenos deportistas. Que por algo están en donde están. Se dedican mucho a esto, a explicar la situación de las personas con discapacidad. Además de contar su historia personal. Y está bueno para que nos interioricemos sobre los tabúes. Sobre las cosas que hay alrededor del paralimpismo, del paradeporte. Pero sobre todo de las personas con discapacidad. Por eso además de contarte todo esto de Daniela Jiménez. Todos sus logros deportivos está bueno. Y te invito a que veas alguna que otra entrevista de ella. Porque la verdad está muy bueno. Pero bueno, también te invito a que le pongas me gusta a este video. Que dejes un comentario. Como ya sabés, yo leo todos los comentarios. Los contesto todos. Siempre y cuando tengan algún sentido. Porque más de un hate hubo que no tenía sentido ni siquiera contestarle. Incluso les mandé un saludito y un viaje a Bloqueo Eslovaquia. Pero nada más que eso. Porque hay algunos que mucho no valen la pena. Pero te digo que el 99,9% de los comentarios los leo y los contesto. Porque la verdad está bueno. Independientemente si piensan como yo o no. Ya bueno, si pasan la etapa de agresión. Hubo un comentario de hecho que me mandó deseos de que quede en una silla de ruedas. Me dijeron. Bueno, esos comentarios por ahí no valen tanto la pena contestarlo. Pero en general sí me doy el tiempo de leerlos y comentarlos. Porque la verdad que... Y responderlos. Porque la verdad está bueno el intercambio. Independientemente de que por ahí coincidamos o no en ciertas cosas. Y en esto nada. Va en este tema relacionado a los Juegos Paralímpicos. Va a estar muy bueno seguir la actividad de todos los deportistas argentinos. Así que insisto. Te invito a que dejes tu comentario. Que dejes tu like. Y bueno, nos vemos en el próximo video. Donde vamos a seguir conociendo a los deportistas argentinos paralímpicos. Que nos van a representar en París 2024. Nos vemos.